Tienes rico ahora este beat A los pensados no estaba igual que yo mamá bicho Tirado pa' atrás como Tony Montana Mi nombre pesa como mi cubana Tengo a camayo y los peines de banana Viviendo hoy porque no sé mañana Si se me viro una puta o se me viro un pana En la calle aprendí que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos El más cabrón del elenco Te casamos y saco a pasear los flamencos El traco patea y las balas te azotan la cara Y el cuerpo como los manchencos de todas posiciones Tengo panas adictos al sonido Los chicos los peines tambores Y te guindamos un puente por chota Escrito en cartelona el peine uno y medio La sangre en la calle el único remedio Mando un fuletazo y van a tocar el piso Tú y tú el que se mete en el medio Mira dime yayo Engánchale el peine más largo a todos los guacamayos Que hoy toda esta gente se cae Cuando el palo haga el flash y el sonido del rayo Estoy rico ahora si este beat A los vendedos no estaba igual que yo mamá bicho Tirao pa atrás como Tony Montana Mi nombre pesa como mi cubana Los guacamayos y los peines bananas Viviendo hoy porque no se mañana Si se me viro una puta o se me viro un pana En la calle aprendí Que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todos Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos El más cabrón del elenco Te casamos y saco a pasear los flamencos El traco patea y las balas te azotan la cara Y el cuerpo como los manchencos de todas posiciones Tengo panas A los peines no no estaba igual que yo mamabicho Tiro pa' atrás como Tony Montana Mi nombre pesa como mi cubana Los guacamayos y los peines bananas Viviendo hoy porque no se mañana Si se me viro una puta o se me viro un pana En la calle aprendí Que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos Que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta Hoy porque no se mañana Si se me viro una puta o se me viro un pana En la calle aprendí Que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos Que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Yo soy leal a los míos no los traiciono Yo soy leal a losaa lo descabrono Yo soy leal a los síんイلا hay ochro propia